que hoy se cumplen 36 años de la creación por Fidel de los Joven Club de Computación y Electrónica con la misión de desarrollar una cultura informática en nuestra población. Así es, Giselle. El acto central se desarrolló en la comunidad habanera del Fanguito en presencia de Yudi Rodríguez Hernández, integrante del secretariado del Comité Central del Partido, jefa del Departamento de Atención a los Servicios, así como las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la capital. La formación de una cultura informática en la población ha sido eje del quehacer de los más de 600 centros de la red de Joven Club de Computación y Electrónica que funcionan hoy en el país, todos interconectados a la red central de datos y más de 400 con conectividad por fibra óptica. Fue Fidel quien impulsó su creación con esa visión de futuro que superaba nuestras propias realidades. Más que un joven club, he visto un telescopio con el que se puede escrutar el infinito universo de un futuro para la patria y para el mundo. Esta mañana se desarrolló en la comunidad del Fanguito en el municipio habanero de Plaza el acto de celebración por los 36 años de estos centros a los que el propio Fidel llamó la computadora de la familia cubana. Fe de ello lo dan los más de 5 millones de graduados en los diferentes cursos impartidos en nuestras aulas. La creación del Palacio Central de Computación y la red TinoRed. La conciliación de proyectos como Ecurred, Mochila, Reflejos, el desarrollo de videojuegos, la revista Tino y la red de laboratorios para la enseñanza de la robótica. Nacieron como un programa de la Unión de Jóvenes Comunistas, se institucionalizaron y hoy son herramientas esenciales en la transformación digital, la bancarización que vive el país y el despliegue de programas de infalfabetización. De hecho, la campaña Joven Club por Cuba defiende la visión de estas instituciones como habilitadoras de las tecnologías digitales. Por tener los joven clubes presencia en todos los municipios del país, con dos o más instalaciones en los mismos, esta entidad puede y debe jugar un papel activo y catalizador del gobierno electrónico a nivel municipal, tanto en el desarrollo y actualización de los portales de gobierno como en la implementación de nuevos servicios para la población. Además, cuentan hoy con 18 laboratorios de robótica, con más de 200 actividades realizadas en el último año y alrededor de 1.300 participantes, en su mayoría niños y niñas. Antes que concluya este año, está previsto crecer en tres laboratorios más mediante la colaboración con la UNESCO. En el acto se agasajó a fundadores de este programa de la revolución y se reconoció por su labor a los Joven Club de Mayabeque, Villaclara, Cienfuegos, Camagüey, Las Tunas e Isla de la Juventud, en tanto Santiago de Cuba fue seleccionada como provincia vanguardia. La jornada incluyó la visita a la Estación de Autoservicios Digitales del Joven Club del Consejo Popular El Carmelo, la cual facilita la gestión de servicios en la comunidad y se desarrolló una feria comercial con la participación de diversos actores económicos, los cuales ofertaron productos que mucho agradeció la población, más atemperada ya al uso de pasarelas de pago electrónico. Abdiel Bermúdez Bermúdez, Canal Cubano de Noticias.